Muy buenas a todos, bueno pues estamos aquí un día más con Mr. Prepe y hoy vamos a avanzar, vale Hoy vamos a avanzar segurísimo, lo primero que vamos a hacer es coger un poquito aquí de maderita Que nos hemos quedado sin energía, pero bueno, ¿qué es esto? Ponte con energía Vale, en el día de hoy tengo cosillas preparadas para poder avanzar He encontrado una parte del cohete que nos faltaba, ahora os digo dónde, cómo y por qué Que es básicamente la mina, vale, la mina en el último nivel, no... Ah bueno, que hoy es día sin energía, espérate, que hoy es un día sin energía y a tope Eh... Uh... Vale, tenemos cuatro días sin energía, no está nada mal, no os preocupéis Porque vamos a dedicar a construir, claro que sin energía me va a dejar construir, yo creo que sí Si no, sin problemas, bueno vamos a avanzar con la parte del cohete Ya os digo, tengo en el inventario esto de aquí que os voy a enseñar ahora mismo Vale, esto de aquí que es el hidrógeno, de hecho, bueno, lo estoy tapando yo, vale Pero es una botella grande de hidrógeno en la cual, bueno, pues básicamente... Uy, esto pues echamos, y esto también, ahí, a tope Bueno, pues en la cual ya os digo, estaba en la mina, en uno de los laterales de la mina, sin más, a simple vista Así que he estado farmeando, he estado consiguiendo cosillas, he estado avanzando, cogiendo libros Y ganando un poquito de pasta, gastando, vale, para poder avanzar un poquito en el tema Porque quiero, quiero ya acabar el jueguecillo, que al final se me está haciendo bastante larguito Con el tema de unas cosas y otras Y bueno, ya en el mes de mayo se vienen novedades y tengo novedades por probar Y quiero seguir avanzando, vale, quiero seguir avanzando Así que vamos a dejar la maderita y nos vamos a venir a ver el cohete Cohete, ¿qué necesitamos? Cohete, vale, gírate esto por aquí, vale, ¿qué necesitábamos? Para la siguiente fase del cohete necesitábamos 20 de electrónica, 40 de metal y 1 de hidrógeno, ¿vale? Como ya os digo, el hidrógeno es este que tenemos aquí, la botellita esta, que sería esa de ahí, ¿vale? Así que 40 de metal y 20 de electrónica Pues tríngate todo el metal, no, pero, separa la mitad, que luego pesa mucho Venga, separa los 50 y 40 de electrónica, no, ¿era 40 de electrónica? ¿Necesitamos más electrónica? No, 20, 20, 20 de electrónica, uff, uff, he convulsionado por un momento Vale, ya lo tengo en el inventario, ¿no? Ya ha pillado el tirón, sí, 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 dime que sí, dime que sí, papi Vale, pero lo tenemos, listo, venga ¿Qué haces con la vida? Anda, gira esto, déjate historias Vale, lo tenemos, entonces, esto es lo siguiente Le metemos la botella de hidrógeno, le vamos a meter el metal y la electrónica Espera, y si lo separamos No sé, nada por separarlo ahora Soy así, no lo tengas en cuenta 40 por aquí Y 20 Y 20 por aquí, perfecto Y construimos Del tirí, vamos, del tirón, a tope, con todo Perfecto, perfecto, perfecto Miren, 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 miren Miren, 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 miren Oye, ole, 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 no te muevas tanto Mira, mira, eso, es, eso, es Mira, mira, como avanza, mira, como avanza Ya tenemos los exteriores Ya tenemos el hidrógeno, ya tenemos todo ¿Qué nos faltará para el cohete? Vamos, tengo también mucha gasolina acumulada para ir a por... Bueno, no sé si he dicho mucha, no es tanta, ¿no? Sí, sí, yo creo que casi medio barril Incluso debemos que ir a por más ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! Carta de Minuteman, seguro Vale, en el momento justo Bien, 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 bien Oye, si vengo yo ahora al cohete ¿Me dice ya la siguiente fase? Vale, sí, la siguiente fase 50 de plástico, 20 de electrónica 10 de tejido y un módulo de control de cohete Vale, tenemos que encontrar el módulo de control de cohete Ese a tope Vale, pues vamos a mirar la carta De Minuteman, De Minuteman Venga, dale ahí callita No tengo ganas de dormir así hasta ahora ¡Ojo! Que no viene aquí Vale, vale Y vale, ok Vamos a mirar qué es esto Y hoy os voy diciendo Vale, esto es una mejora de cuarto de central eléctrica Espera, voy a cambiar la cámara Ahí estamos Venga, así lo veis mejor, ¿no? Ya está Vale, mejora de cuarto central eléctrica Dices, con este mejora de trabajo más eficiente En este cuarto Vale, para un trabajo más eficiente Luego dice Aprende a fabricar mejoras específicas de cuarto central De electricidad y congelador Vamos a leer esto Vale, que es para aprender a hacer estas dos Perfecto Y luego dice aquí Esta es mejora de cuarto congelador Esta mejora hará que el cuarto sea Perfecto para guardar comida Bueno amigos Ha pasado un día Ya he terminado de hacer un poco las remodelaciones de todo He cambiado aquí la electricidad Le he puesto a tope Lo que pasa es que Claro, como estamos sin electricidad Pues es lo que ocurre, ¿vale? Vamos a dejar esto así un poco ahí Sin tocarlo, sin nada Porque no nos preocupa ahora mismo Y he cambiado aquí lo que viene a ser La parte de los hornos y demás Me he cogido toda la gasolina que tenemos Vamos a ver la carta del Minuteman A ver qué nos puso De hecho la tenemos que tener Por... Vale, informe de la gente ¿Dónde está la carta del Minuteman? ¿What? ¿Hola? La carta del Minuteman ¿Me ha desaparecido la carta? ¿Es posible que me haya desaparecido la carta? Vale, aquí la tengo Perfecto A ver, ¿la leemos? Ah, no, esto es lo del protocolo de no sé qué De no sé qué, no sé cuánto Pero bueno Esta es la carta Un nuevo resultado de la inspección Pero bueno Ah, bueno, no Que me llegó solo el libro No la carta Estoy centradísimo en la vida, ¿eh? Vale, no, por nada Vale, ya después del paniqueo este Que hemos tenido aquí ahora mismo Vamos a guardar esto Esto Y lo vamos a ir con todo este gasoil Que a tope con ello Total, estamos sin electricidad No podemos producir más No va a venir el tío este Así que directamente 145 Vale, vamos a ver si podemos vender El tema Esto de aquí, esto de aquí Esto de aquí, mira Lo vendemos todo entero Vale, algo más que poder vender Bien, vamos a vender un poquito de chatarrilla por aquí Vale, fantástico, ¿no? Y compramos Venga, compra ahí que te den plástico Y que te den cosas Vale Dicho esto Voy a pillarme un par de herramientas Que se me olvida Vale, un cuchillo Esto, esto Perfecto ¿Y el rifle no lo tengo? Lo tengo Lo tengo equipado Vale, bien, bien, bien Vale, pues con eso nos vamos Y Más que Que interesarme El hecho de Vale, esto Que se va a pudrir en breves Venga, dale caña Va Venga Venga Nos vamos a Desguace Vale, vámonos de viaje Vámonos de viaje He terminado las remolaciones en casa Así que vámonos de viaje Y vamos a buscar esa señal ¿Vale? Porque nos queda ¿Qué nos queda? La señal Encontrar el módulo de control De cohete Y conseguir más plástico Y Y ya está O sea, cuando encuentre lo de la señal Voy a ganar la confianza de Joe Y vamos a avanzar a tope Así que Vamos a conducir No sé cómo está el coche de reparado Espera ¿Puedo mirar lo de reparar? 3 de metal Bueno, si encontramos 3 de metal Lo repararemos Dicho esto Vale 17 Venga, por lo menos para 4 viajes nos dan A ver si encontramos ya La maldita señal esta De la verno Vamos a por ello Bueno, primer viaje estamos llegando Vamos a ver que nos encontramos ¿Estará aquí la señal? ¿No estará aquí? Solo yo ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Vale Ok Ok, 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 ok Lo primero Vamos a cambiar esto Por esto ¿Vale? No, hombre, no Bueno Mira la señal Ya que estás Venga Tenemos suerte con la señal Bueno, vamos a ver si la radio recibe algo Estática Segundo viaje Llegamos por aquí Me comen un par de cactus En un salto de esos Porque no he acelerado En el momento oportuno Bueno, vamos a ver ¿Qué tengo por aquí? Vale Ok Venga, que os veo venilla Que os veo venilla Eso es Venga, rapidito De que vengan más Quizás ahora tenga más suerte Estática tal Venga Tercer sitio Vamos a ver Vamos a ver Si hay suerte Si hay suerte Venga, vamos Vale, eso es otra minita Vale, ¿Viene para acá? Sí, viene para acá, ¿no? Ojo Que le pega un tiraco Venga, antes de que venga el lobo El lobo no viene, ¿no? Vale Vale, vamos a ver Quizás ahora tenga más suerte Gobierno, estática Tal, tal, tal Nada Seguimos conciendo Bueno, se nos hace de noche Y vamos a por el cuarto sitio No sé si llegaré al tiempo Vamos Dale, ya a tope Buenísima Ahí, ahí Bien esquivado Bien esquivado Venga Ahí Vamos bien Vamos bien Perfecto Vamos Venga Tengo que llegar al cuarto sitio Vamos Vamos, vamos Como esquivado No, 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 no Ya Menos mal que vamos con el coche a tope Menos mal que vamos con el coche a tope Dale, caña Dale, caña Muy bien, muy bien Buenísima Vamos Madre mía, pero bueno Que me pasa Ha sido llegar la noche Y no tengo ni idea de conducir Dios mío Que me quedo sin coche Menos mal que es el último viaje Y podemos repararlo No Pero que camino más desastroso Nada, más vale O sea, peor imposible puede salir Más vale Que nada más llegar ya Nos den la señal Porque me estoy poniendo negro Con este viaje de noche Ahora va a ser llegar Que nos ponga el tiempo Y decir Ala Es que ni me complico Venga Ahí, ahí No dejas a ti Tiene con cabeza Fuera todos Venga Coge el gasoil lo primero Vamos Vamos cañinos de peso Efectivamente Vamos a cañinos de peso Que no nos cabe Nada Muy bien Pues ahora Vámonos Vámonos No quiero nada Si no me dan nada No quiero nada Vámonos Venga Vamos a ver la señal Pero me da mi caquino Serpiente de bronce Herramientas Serie de ataques Listos a la frontera Deben sufrir La señal es más fuerte Pero como el salvaje No entiende Debo de ir más lejos Vale Tenemos que ir más lejos Pero de momento Hay para reparar Un poquito Aunque sea O sea En plan de Yo te meto esto Y repararlo Uy nos falta uno de metal Loco Uno de metal Bueno venga Vámonos De nuevo Y volveremos mañana Me la juego Venga Vamos a jugar Un viaje más Va Un viaje más Un viaje más Un viaje Si no no va a dar tiempo Pero un viaje más Un viaje más Venga Vamos Esquiva eh No podemos fallar Vamos Sin extremis No podemos fallar La señal es más fuerte No lo han dicho Venga Concentración máxima Va 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 Dale a tope Bien 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 gestionado Buenísima Vamos Eso es No falles No falles No puedes fallar Vamos Te están tentando Se le ha ido Se le ha ido el coche Solo Yo no le he dado Ay dios mio Como me la han jugado Para que vuelva eh Como me la han jugado Para que vuelva Vale 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 Os han hecho apostar No hay problema Volveremos Bueno último día Sin electricidad De hecho Hoy creo que viene El tío a hacerme el chequeo Pero bueno da igual El caso es que Vamos a gastar Los últimos cinco Que tenemos Creo que nos va a dar Para hacer un viaje Nada más Esperemos que sea El viaje bueno Porque llevo Sin exagerar Como yo que se Diez quince viajes Que si os pongo todos Nos los volvimos aquí Todos de las que te Así que vamos a ver Si este es el último Si este es el bueno No lo jugamos todo A una carta Será hoy El día que encontremos La maldita señal O no Bueno de momento Lo que hemos ampliado Es un poquito el cohete Que ya hoy hemos hecho algo Hemos hecho unos cuantos viajes Y es que de mi manera Es que de mi manera De las señales Solo he contado Una vez que me ha dicho Que es un poquito más fuerte Y he dicho Ya estaremos cerca Pero parece que sé Que faltan viajes ¿Sabes? Ojo casi Uff Uff Solo esquivamos con los pelos Por estar aquí Mirando a cámara Así que vamos a centrarnos Un poquito Venga Cactus fuera Ahí estamos Venga No nos conmo las piedras Importantísimo Y le damos chicha ahí Venga Esta es la buena Venga va Mira que es la buena Mira que es la buena Venga Mira a ver como se mueve la antenita Mira a ver como se mueve la antenita Es que es que Mira a ver Pam 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 Ya Venga perfecto A ver la antenita Dime que si Papá dime que si Bueno vamos a ir a redecir de algo Estática Nada de gaso De verdad O sea De verdad de la buena Págame Es que no me da el nudo No me da el nudo Mira un poquito de gasolina Mira a ver si con esto de gasolina Nos da para Mira comete esto Y otro vasito Puedo llenar la casa de vasos Si quiero ya Esto que es Ración de cada comida Vale 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 Que susto Por el momento pensaba que era Yo que se Una parte importantísima De la vida De la historia Pero no Sabes Nos da para conducir Otra Otra más Es que no me da Es que no me da Es que por un pelo no me da Así que Bueno coño Bueno coño Bueno Es que Nada chicos Que Que la cosa está Porque no Y porque no A ver en el siguiente episodio Voy a tener Dieciocho millones de gasolina Y le vamos a dar Durísimo Pero es que no puede ser Es que no puede ser De verdad No puede ser Porque con la vida ya Y viene la vecina Y no puedo Bueno a ver No aquí 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 Venta aquí Venta aquí A ver Hoy viene el tío este Que no se cuando vendrá También te lo digo Así que vamos a hacer una Bim 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 Vale por si acaso Viene el tío ahora Y ya está Yo me quedo en casa Sabes Yo me quedo en casa Vale Porque es que no No me da No me da la vida Te he montado un poquito De cristalitos o algo Vamos a hacer economía Vamos a hacer economía Porque es que me va a dar Un chungo Vale me va a dar un chungo Porque es que no No me da la vida No me da la vida Quizás economía Has cogido algo No pues entonces Entonces que Pues nada Como va el tema del libro Escogimos el más caro Y el siguiente más caro Es 238 Vale Domina el arte y la negociación Para que los precios sean mejores Perfecto Eso me viene guay ¿Puedo coger otro libro? De la construcción Eh Eh Prefiero coger gasolina Vamos a coger gasolina Eh No vamos a coger gasolina Eh Todo está aquí Con agua Voy a echarle un cacharrillo De agua a esto Corre Uh Que bien ilmena este Venga Pues hacemos la inspección De una Hacemos la inspección De una Vente aquí Cubrir Eso está tapado Eso del agua No me importa Venga Pues hacemos la inspección Del tirón ¿No? Ya por acabar Hacemos la Uh ¿Me quita la ropa? Sí Creo que me quita Me quita todo Yo creo Venga Inspección silla Vale Consumo de agua Nivel de sospecha A ver Estamos dentro de lo correcto Estamos dentro de lo correcto Vale Pues ya está Porque hoy es el último día Sin electricidad A partir Quieto A partir de aquí Yo ya puedo ir gestionando Más electricidad Sobre todo Aquí Por Dios Aquí Que me fabrique electricidad A tope Y ya está Así que Lo voy a dejar Hemos construido La siguiente fase del cohete Cuando encontremos la señal Vamos a coger La confianza con Joe Y como veis Ya nos queda Nada para lanzar el cohete A ver si De una vez Ya Pues conseguimos lanzarlo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao